Buenos días al mundo, buenos días a México, África, Oceanía, Corelandia, Estados Unidos, el Canadá, Europa, todo donde hablen lengua hispana, porque serán los que me entenderán. Los demás, pues, a lo mejor podrán dar a un traductor, ¿no?, para darse cuenta de lo que estoy hablando. Ahora vamos a hablar de algo inaudito, de algo increíble, pero realmente, válgase la redundancia. Muy real. Y este video le titulo Andrés Manuel, Secretario General de la ONU. ¿Por qué digo que Andrés Manuel es Secretario General de la ONU? Porque sería, porque es el hombre adecuado para dirigir los destinos del mundo. Andrés Manuel encabezaría, a través de la ONU, el gobierno mundial, porque él lo merece. Imagínense, un hombre que en cinco años ha hecho tanta, pero tanta, tanta obra, lo merece. Sin pedir prestado a nadie, solamente administrando el dinero que recaudan, que producimos todos los mexicanos. Entonces, díganme, si no merece Andrés Manuel dirigir los destinos del mundo. Imagínense, imagínense, si aquí en México, en cinco años, gasta millones en adultos mayores, en madres solteras, en reforestando el país, ayudando a otros pueblos hermanos, como es Belice, Cuba, me parece que Haití, y Honduras, El Salvador, Guatemala, los ayuda sin pedir prestado a nadie. Este es un fenómeno, Andrés Manuel, es algo que debemos no forzarlo, sino comentarle. Entonces, veríamos, si alguien se interesa que veamos los requisitos que se requieren para candidatearlo como secretario general de la ONU, pues lo haremos, lo haremos. Pero como les decía, siempre y cuando sea, cuando termine su mandato en México. Hace poquito ponía yo un, subía un videíto donde dice, AMLO, no reelección, sí continuación. Sí podía continuar, si yo le decía, si los opositores se sumaran, se sumaran a las órdenes del presidente, pues podía continuar. Y de una forma tendrían que sumarse, porque imagínense, con el presidente de la República, como secretario general en la ONU, pues teníamos que seguirlo todo mundo. Porque es el único. Es el único que acabaría con el hambre en el mundo. Lo que les comentaba. Claro, tendríamos que hacer una gran reforma en el mundo entero para abolir, o abolir, yo creo que se dice, las armas. Imagínense lo que se gasta en armas. ¿Para qué? Para dañar a otros hermanos, a otros seres humanos. Les comentaba yo. Bueno, ¿acaso seguimos siendo salvajes? Claro que seguimos siendo salvajes. Sobre todo los que están más preparados, siguen siendo salvajes. Los Estados Unidos, Rusia, Francia, España, la India y China. Con las armas de destrucción masiva. ¿Por qué? Para apantallar, para acumular oro. La revolución de las conciencias es necesario, señores. Muy necesario. Por eso les pido, por favor, piénsenlo. Piénsenlo. Y en este video, les voy a pedir un favor. Viralícenlo. No, digan que sí necesitamos, no para nosotros, porque ya nosotros ya tenemos, tenemos un gran hombre. Que no, yo les comentaba que no quería verme, no me quería ver egoísta y disfrutando nada más en México del bienestar. Que el bienestar sea para el mundo entero. Para el mundo entero sea el bienestar. Entonces les comentaba Viralís en este video, que la gente sepa que Andrés Manuel podía convertir al mundo, al mundo entero de gloria. Convertirlo en un paraíso, en verdad. Tendríamos que ganarle a Demiurgo, caray. Que está dañando. Yo sé que es muy difícil. Yo sé que es muy difícil que la Iglesia Católica nunca va a querer soltar el mando, porque son los que mandan. Son los primeros que tienen su ejército privado, su ejército particular. Por eso les comento, como dice el presidente, solamente el pueblo salva al pueblo. Bueno, pero sí se requiere siempre de un dirigente. Un pueblo sin dirigente es como un ganado sin... sin... pastor. Ya ha habido grandes hombres que han intentado... se menciona a Jesús. Yo no lo creo. Yo creo en Cristo, no en Jesús. Son cosas muy diferentes. Bueno, ese es tema de otro... ese es... tema de otro video. Pero así como les comento, Andrés Manuel. Lo voy a hacer cortito para que no les dé flojera verlo. Andrés Manuel, secretario general de la ONU. Después del 2024, claro. Porque él, como demócrata que es, va a cumplir. Y por ningún motivo, les aseguro que por ningún motivo, él dejaría de servir a los mexicanos. lo que le resta de su gestión en base a la Constitución. Porque la Constitución dice que son seis años. Entonces él va a cumplir los seis años. Pero aún le quedaría tiempo. Ya veríamos cuándo. Ojalá y se postule pronto. Ojalá y se lleguen pronto las elecciones o el cambio de asuntos en la ONU para renovar sus poderes. Y así el presidente ponerlo, poderlo... a dirigir los destinos del mundo. Imagínese Andrés Manuel a la cabeza. Con gente como... como el mandatario indio ahorita. como Rigoberta Menchú. Ya no menciono a otros de izquierda. Porque realmente serían los que llenarían los zapatos de los ayudantes que necesita el presidente de México. Necesita... De la derecha nunca... Son los primeros que se opondrán. Estoy seguro que los primeros que se opondrán son los de la derecha. Porque realmente están influenciados... por el mal. ¿De qué les sirve, digo yo? ¿De qué les sirve que cada ocho de este enermisa? Nomás van a... Como decía mi mamá. Nomás van a hacerle morcillas al diablo. No sé qué será eso, pero así decía. Entonces yo les pido que no hagan morcillas al diablo. Piensen en las generaciones humanas. Esta generación no hay forma. Como dice por ahí un youtubero payaso. No hay forma. No se puede. No va a haber forma de recuperar la humanidad. Otro ser humano, si no es continuación... Si no es continuación... El ser humano no se podrá regenerar. Nunca va a haber... Nunca va a haber inteligencia artificial siendo robots. Pero quién los... ¿Quién los haría si se acaba con la humanidad? Los robots... La ciencia la llevamos en la cabeza... Y en el corazón. Por eso tendremos... Tendremos que... Pensar... Que en un gran personaje como el licenciado Andrés Manuel López Obrador... Lleguen a dirigir los destinos de la Organización de las Naciones Unidas... Para que coman los... Imagínense cuánto niño africano salvaría. Cuánto niño de Latinoamérica... Cómo evitaría... Cómo evitaría que cruzaran grandes distancias... Hermanos... Inclusive... Etiopes... Que vienen a buscar la vida en los Estados Unidos... Con niños... Cuántos no mueren en la frontera... Cuántos mueren en el río Bravo... Todo por buscar... Mejores formas de vida... Aquí no... Ellos no deben de... Si ya esos fueron puestos... En un continente... Pues ahí hay que darles de comer... Hay que enseñar... Ahora sí... Como dijo... Esa palabra de ese gran... Y famoso personaje bíblico... Hay que enseñarlos a pescar... Pero en realidad... Hay que ser... Ahora sí... Otra vez redujo la palabra... Hay que ser realistas... De realidad... Así es que... Señores... Pueblo del mundo... Piensen... La revolución de las conciencias... Imagínense... Tenemos... Aún... Aún es tiempo de que salvemos la tierra... Aún es tiempo de que salvemos la humanidad... Aún tenemos muchos mares... Con muchos... Muchos recursos naturales... Aún tenemos grandes selvas... Aún tenemos mucha agua dulce... Salvemos a la humanidad... Salvemos a la humanidad... Salvemos a la humanidad... Que de aquí en adelante... Voy a poner este... Voy a dar mi número... Telefónico por si quieren comunicar... Y ampliarles la... Pues claro... Le estoy diciendo la neta... Que tendríamos que reunirnos... A hacer foros... A hacer... Talleres... A hacer... Conferencias... En base a este... A esta... A esta idea... De que Andrés Manuel... Sea nuestro próximo... Dirigente de la Unión... De la Organización... De las Naciones Unidas... Solamente con él... Salvaríamos la humanidad... Porque no va a haber otra oportunidad... La humanidad... Tiene el derecho... Los que vienen más atrás de nosotros... Inclusive los que aún... No están en el mundo... Por algo... Por algo estamos en la tierra... No estamos por accidente... Tenemos un gran proyecto... Tenemos una misión... Una misión de vida... Pero tenemos que... Que colaborar... Pensar... Cómo salvar a la humanidad... Y salvar la tierra... Señores... Voy a... Como les digo... Voy a dar mi número... Y podemos platicar... Y si pueden... O ni me hablen siquiera... Si no piensen ustedes... ¿Quién soy yo para... Dar una idea... De ese tipo? No lo han pensado... Solamente piensan... Ahora sí... Como dijo ese... Ese fulano... Youtubeero... O radicado en Querétaro... Porque yo no digo queretano... Radicado en Querétaro... Que dice... Nomás están pensando en el... Huesate... Guardate... Carnudate... Grandate... No pensemos en el hueso... Pensemos en los demás... Pero en verdad... En verdad... Para que esa gente... No vaya... Bueno... Ahí les doy el ejemplo otra vez... ¿Cuánto van a gastar... Nada más en estas giras... Que andan haciendo ahorita? Por ejemplo... Los morenistas... Andan... Haciendo asambleas... Y jalando gente... Calentando el ambiente... Para asegurar las elecciones... Eso es lógico... Y claro... Del 2000... 2024... Los... Los de la derecha... Pues ellos quisieran... También... Y van a gastar otro billetote... Yo siento que cada bando... Aunque no los gasten... Se los roban... Los... Miren... Los que se van a gastar el dinero real... Van a ser los de la izquierda... Y los de la derecha... Van a simular... Que andan haciendo... También lo mismo... Pero se van a robar el dinero... Nada más se van a robar el dinero... Entonces... Este... 50... Yo calculo... 50 millones... La derecha es 50... La izquierda... O sea... 100 millones... Pueden decir... Y no... Eso no es nada... Claro que es algo... Con 100 millones... ¿Qué todo se puede hacer? ¿Qué todo se puede hacer? Y aparte... Pues... Movilizan a la gente... Todos... 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 A derecha... A izquierda... Carrean... Eso que ni qué... Pero no piensan en la humanidad... Piensan en la humanidad... La humanidad merece vivir bien... Más bien... Merece vivir... Pero... ¿Qué están haciendo ahorita? La están acabando... Están... Contaminan... Abren... Abren barrancos... Tiran árboles... Destruyen... El follaje... Todo tiene una razón de ser... Todo árbol... Todo árbol... Es un... Una bronca... Destruirlo... Para sacar algo... Destruyen el... Destruyen la vida... El hábitat de los animales... Los... Los... Los animales... También tienen una razón de ser... No nada más... No nada más... Este... Nosotros los humanos... Los animales... Imagínense... Ahora el sacrificio que se hace de ellos... Para alimentar... Tiene que haber una fórmula... En las plantas... Para tener... Suficientes... Proteínas y vitaminas... Para que la gente viva... No nada más de carne... No nada más asesinando... Hermanos... Que nada más vieran... Eh... Cómo... Cómo se les ve en sus ojos... Cuando van a asesinar... Un... Un puerquito... Un chivito... Un borrego... ¿Qué culpa tiene ese animalito? Que porque un... Un Dios dijo que... Que todo está a tu disposición... Eso no es cierto... Señores... Eso no es cierto... Nada prueba... Aunque digan lo que digan... Nada prueba... Que la Biblia sea... No... No... Definitivamente yo les digo... Que la Biblia no es inspirada... Es inspiración divina... Es de los hombres... Para acomodar el... Yo siento que... Que el Antiguo Testamento... Es... La Constitución... Hebrea... Para ese pueblo... No para todos... Porque cada quien tenía su Dios... Imagínense... Tener a un Dios... A un Dios... Mundial... De verdad... Universal... Pues así que por ahí tenemos a Andrés Manuel... Un dirigente universal... Que en verdad salve... Al género humano... Que salve al género humano... De su destrucción... Solamente Andrés Manuel... Solamente el presidente... De los Estados Unidos mexicanos... Pueden salvar... A la humanidad... A lo mejor... Como les digo... Están rodeándose de grandes personajes... No de amigos... Como lo hace la derecha... Que ponen un montón de amigos para destruir... Para destruir el... Para acumular riquezas... Ellos ni siquiera se dan cuenta que están destruyendo el medio ambiente... No se dan cuenta que están destruyendo la humanidad... Señores... Del mundo... Humildemente les pido... Que no echen en saco roto... Este humilde pensamiento... Tenemos derecho... De salvar la vida... Tenemos derecho... De salvar la humanidad... Tenemos... Derecho... A salvar el cosmos... A ver... Para qué queremos prisiones... Para qué queremos miles y miles y miles de soldados... Para matar... Ahora no me digan que los gobernadores no saben... Dónde están los malosos en su estado... Simplemente yo qué haría... Yo agarraría las cabezas... Pero eso es otro boleto... Necesitamos... El cambio... La revolución de las conciencias... Para que un día... Todos podamos vivir... Sin zozobras... Salir de noche... Caminar... Pero así como salemos... Ya parece que en la vuelta de la esquina te van a asaltar... Para quitarte tu celular... Y eso... Muchos lo hacen para comer... Muchos para comprar droga... Imagínense nada más... Entonces... ¿Cuál cambio de conciencia? ¿Cuál? ¿Cuál cambio de conciencia, señores? Entonces aquí... El... El... El cambio de las conciencias... Primero... Andrés Manuel... A dirigir... La Organización de las Naciones Unidas... Después... Del 24... Para empezar... El desarme... Mundial... Pero voluntario... Voluntario... Tiene que ser voluntario... Tiene que haber un cambio... Y una revolución de las conciencias... Salvemos la vida, señores... Salvemos el planeta... Salvemos... A la humanidad... Bueno... Les comentaba que la revolución de las conciencias... Eliminar... En su totalidad las armas... Transformar los soldados en trabajadores... Para ellos mismos... Para el pueblo... Todos trabajaríamos... Hombro con hombro... En el mundo entero... Se acabarían... Esos privilegios... Esos injusticias... Ya les comentaba yo... Aún... Somos salvajes... Aún... Somos salvajes... Claro... Hay salvajes... Sin zapatos... Y salvajes... Con corbata... Pero en sí... Puros... Puros... Salvajes... Nuevamente, señores... Un ruego... A la humanidad... A sobre todo... A los líderes... Que le piensen... Échenle una pensadita... A ustedes... Los que están ahí... Cerquita de... De los jefes... Enseñenle este video... Por ejemplo... Acá con nosotros... Aquí en México... Jesús... Ramírez Cuevas... Que le diga al presidente... Mira este... Este fulano piensa así... ¿Qué te parece... Presidente? Entonces el presidente... Estoy seguro que diría... Bueno... Él va a decir que no es digno... Pero es el único... Y es el mejor... Que podría... Que puede... Salvar... Al mundo... Con su colaboración... Todo sería diferente... Imagínense... Que... Se cambiara... Para no tener... Riquezas... Malavidas... Imagínense... Quitarle... Yo no le... Yo no le llamaría... Que robarle... El territorio... Los Estados Unidos... A México... Simplemente... Dijeron... Ahora llego yo hasta allá... Porque está despoblado... Pero ¿qué pasa en Estados Unidos? 30 millones de mexicanos allá, ya pueden mínimo recoger un estado más. Imagínense 30 millones en un estado. Es muy grande el mundo. Entonces no necesitaríamos simplemente aprovechar el mundo para, pues como les decía la otra vez, miren, ¿de qué somos dueños? De nada. No destruyamos lo que no es nuestro. Es nuestro y no es nuestro. Porque ¿por qué tiempo? ¿Por 80 años? ¿Somos dueños por 90 años? ¿Por 60, 70, 80, 90 años? Hasta 120 vamos a ponerle. Ese es el tiempo que tenemos dueños en la tierra. Salvemos este planeta, señores. Salvemos este planeta y propongamos cuándo termine. Ahorita, pues que se de cuenta que habemos gente pensante. Pues muchos pensarán, este camarada está loco. Dice el dicho que de científicos y algo así, ¿no? Todos tenemos, y loco, científico y loco, todos tenemos un poco. Claro. Ojalá y tuviéramos un mucho. Imagínense. Los gobiernos locales, por ejemplo, ven a gente. ¿Cómo es posible que haya gente de la calle, señores? Que viva gente en la calle y luego sale. No, pues que ahí están los albergues. ¿Dónde están? ¿Ustedes creen que a una persona que vive en la calle no le gustaría dormir, aunque fuera en un albergue, si hay chance de bañarse y comer? Y a lo mejor esos que están en los albergues, canalizarlos a una empresa, a que hagan algo, que barran las calles y que lleguen a comer, a dormir. Eso sería fabuloso, señores. Pero no, ahí andan libres. Andan libres, sin comer, deambulando. ¿Dónde está? ¿Dónde está lo cristiano? ¿Dónde está lo cristiano? Esto es increíble, señores. Bueno, señores, estoy por despedirme. Espero que este sí, le llegue, este videíto le llegue al alma, al corazón. Y pensemos, pensemos en nuestros hermanos, en nuestro planeta. Y organicemos, tengamos la revolución de las conciencias. Un mundo sin soldados. Un mundo sin armas. Un mundo de amor. Un mundo de hermandad. A nivel, imagínense, a nivel mundial. Bueno, señores, hemos llegado al final de este videíto. Les agradezco y les abrazo con amor y respeto a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas del mundo. Muchísimas, muchísimas, pero muchísimas gracias. Me despido. Hasta pronto.